Y para tu corazón enamorado mi amor, esto suena y dice Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Eres tú una adicción y yo quiero más Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Y me cura el dolor, mi otra mitad Eres tú una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, no he dos ni nada por ti No hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo de luna por ti, siento mil cosas por ti No hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Y por ti mi amor, por ti ¡Eso! ¡Vuelva, vuelva arriba! ¡Eso! Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Que me cura el dolor, mi otra mitad Eres tú una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, no he dos ni nada por ti No hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo de luna por ti, siento mil cosas por ti No hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo de luna por ti, no he dos ni nada por ti No hay que me quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo de luna por ti, siento mil cosas por ti No hay que quitar esta nota que estoy sintiendo por ti Y para ti, y para ti también mi amor ¡Báilalo! ¡Al ritmo de motivación vocal! ¡Se fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!